Yo sé que tú, al igual que yo, te has encontrado con esos días adversos en donde quisieras gritar a los cuatro vientos y que alguien te entienda, que alguien te escuche, que alguien te comprenda. Dios no tiene la culpa de nuestras circunstancias, pero hay algo maravilloso y es que Dios sí tiene la solución a cada uno de nuestros problemas. Y lo bueno es también que Él nos escucha. Hay algo que dice el Salmo 18 en su capítulo 6 y lo quiero compartir contigo y es, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Dios solo tienes que clamar, solo tienes que buscar respuesta y dirección en Dios. Eso que tú no puedes solucionar con tus manos o tus propias fuerzas, ponlo en las manos de Dios y tú verás la respuesta. Tú verás la dirección conforme a su propósito. Clama a Él, aún en medio de la angustia, sin importar si la tristeza te gana, si la preocupación te gana, tú clama a Él, porque en Él está la solución a tu problema. Dios te bendiga.